hola chicos bienvenidos a mi canal de youtube y el día de hoy le vamos a presentar a nuestra mascota que hemos comprado bueno si le hemos rescatado para obtenerlo aquí dale de coche bueno le pusimos pepa a la lorita que está aquí así que acompáñenme a darle su comida acá está la pepa ahí está pepa pepa ahorita le vamos a dar su comida chicos ya saben para darle de comer a nuestro lor tenemos que darle su agüita bien lleno para que tome y lo más importante que es un choclo ahí está bueno le puedes dar así todo el choclo o sacarle en granitos y darle en granos listo chicos ahorita lo vamos a sacar para que vean esta información vale millones ya le sacamos acá a la pepa lo importante es cortarle las alas y no se vuela y se va para siempre y ya no regresa chicos ahí está la pepa siempre con cuidado porque tiene sus alas ya ya hay que cortarle las alas esta es nuestra mascota chicos ahí está bueno espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de limpiar la jaula de su mascota hasta un próximo vídeo chau tiling despídete la gente chau chau esta historia continuará ha digamos y y y Gracias por ver el video.